Ay gente, ¿qué creen que me encontré aquí? Esta planta se me está muriendo, definitivamente. ¿Y por qué se está muriendo? Porque tiene plaga. Tiene una plaga, ¡ay guácala! De un bichito llamado Pulgón Negro. ¡Shh! ¡Nala! Así es que vamos a preparar un remedio. Gente, como ya vieron, a varias de mis plantas les ha caído plaga. A varias de mis plantas les ha caído plaga de Pulgón, Pulgón Negro y las hormigas que siempre lo acompañan. Entonces vamos a preparar un remedio casero para intentar eliminar la plaga. Vamos a ver si funciona. Nunca me había visto en la necesidad de hacerlo. Así es que me pasaron esta receta. Vamos a experimentar. Se supone que en un atomizador vamos a poner agua. Casi está el tope y el equivalente a una cucharada o una cucharadita de jabón. El chiste es que no haga espuma esto, pero que sí se sienta jabonosa el agua. Simplemente lo tapamos, mezclamos bien y rociamos las plantas. Entonces, ustedes me van a acompañar. Vamos a hacerlo. Vamos a rociar las plantas y a ver qué pasa. No, no, no. ¡Nadda! Ok, estoy viendo al siguiente día ¿Qué? Sí Segundo día después de haberles puesto el agua con jabón Estoy viendo que la plaga sigue aquí Pero los bichitos están muertos Todos estos que están aquí están muertos Y eso está genial Sí, ya sé, se oyó muy cruel, pero pues ni modo Ok, por acá tienen más Y están muertos Lo que se mueve ahí son hormigas Pero lo que es el pulgón, ya Creo que ahora me toca limpiar las hojas de esta pobre planta Y sí, tiene aquí Sí, es la buchita Tiene aquí un fruto Pero bueno, eso no lo vamos a comer Porque como pueden ver que se está perforado Dejala Entonces vamos a darle otra Otra tanda de agua con jabón Para asegurarnos de que todos se terminen de morir Y por la tarde voy a salir Y voy a limpiar las hojas Dejala Gracias.